Hola a todos chavales, aquí Anto comentando y os traigo otro nuevo gameplay del GTA V Ya sabéis que... Bueno... He estado grabando con Franklin, tirándome por paracaídas porque tengo un amigo que se tira por paracaídas Y lo que pasa es que se me ha perdido el vídeo por alguna extraña razón Y no lo he podido grabar, así que bueno Estamos aquí con Trevor y lo que voy a hacer va a ser... Bueno... La misión de Trevor que pone ahí... Menuda hostia que me ha pegado ese hombre... Eres tú, ¿no? Eres tú... Pues bueno, pues... Te arrabo el coche, va, que no te enfades ni nada... Sabes que son cosas normales que... Que no te enfades, vamos... Bueno, vas para allá... Vas para donde está la T de Trevor... Me quedas con tu madre... ¿Tú vieja? Bueno, pues nada... Pues mañana ya, si eso... Coño, venga, vamos... Mira, como no me deje pasar ese... Bueno... No me llega a pasar ese... ¡Vamos! A ver... Que lo que tenemos que hacer... No sé si será divertido, ¿no? Bueno... Vamos a ir mejor... Como os he dicho antes que tenía un amigo... Ah, vale, no, no, no... Que es solo con... Con Franklin... Es que... Digo, podríamos ir con Franklin a donde... ¿Veis la D esa que pone abajo en el mapa? Pues esa D... Es el hombre este, ¿sabes? Y me podría haber tirado por paracaídas y... La verdad es que está bastante guapo y yo quiero esa moto... Yo quiero esa moto... Las motos molan... Las motos molan y las hostias que me di también... Como sé que molan, pues... Y como sé que las hostias también molan, pues... Cojo una moto, ¿no? Está claro... Encima de estas buenas ahí... Es la Pegasi Batty... La mejor moto que hay en el juego... Joder, encima cojo la Pegasi Batty, ¿eh? Es que manda huevos... O sea, ¿tengo una potra con estas cosas? Yo no sé... ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¿Pero qué hace esa farola ahí? ¡Dios mío! Venga, súbete, coño... Luego tarda... Puta media hora en subir, madre mía... A ver... Venga, vamos... 600 metros... Dios... Mierda, un policía... Me voy de aquí, me voy, me voy... Me voy por aquí... Me voy por aquí... Tío, ¿por qué están rodeando mi casa? No lo entiendo... Si yo voy a estar con otro, seguro que están rodeando la casa del otro... Ahora, venga, ya está... Ahora, venga, ya está... ¡Uf! ¿Os acordáis del coche que tenía? ¿Os acordáis del coche que tenía? Me ha desaparecido... ¡Anda, chaval! Bueno, da igual, venga... Ahora lo quito... Venga, sube, sube, que tú puedes... A ver... Y este está enamorado de la... De la mujer, del hombre este rico, como se diga... La Patricia, esta... Yo creo que se llamaba así... ¿Qué coño estás haciendo, güey? ¿Tu primo? No eres mi puto primo, Trevor... Creía que era amor de la familia... ¡Loy! El Trevor... Entra ahí de... De estilo aquí... Que me dijo... ¡Lo que tú digas, vamos! Que me voy a ir aquí... Bueno, y nos mande ir al Club de Strictly... ¡Sí, señor! ¿Cómo sabe lo que le gusta, eh? No, no, no creo que no se puede ir... ¿Juck Boykin? ¡Loyd's gonna be a... Vamos por aquí... ¡Exacto! ¡Oh, Trevor! ¡Habby got all over your scale! ¡No, Rand! ¿Habby got... ¿Habby got sheriff? ¡Yeah! ¡Syrup! ¡Axidate! ¡Oh! ¡Bien there! ¡We sure have! ¡Forgoneta de Trevor! Quiero cambiar el color este, porque... No me gusta este... Le voy a cambiar el color... Le voy a cambiar el color... Si los que veis el vídeo tenéis ganas o podéis comentar de qué color me recomendáis pintar la furgoneta... De que vosotros me digáis, yo la pinto... Si veis el vídeo, pues por favor comentadlo y decid de qué color queréis que pinte la furgoneta... Porque no tengo ni puta idea de cómo pintarla... Si no hay ningún comentario, pues bueno, pues tendré que pintarla... Pero espero que haya alguno y que me digáis alguno de qué color pintarla... Me encanta ese apartamento... Curiosamente... Tú y yo... Vamos a ver qué hay que hacer, porque cambia de personaje solo, ¿eh? Como habéis visto, yo no le cambio en ningún momento... Vamos a ver qué pasa... Puede ser Franklin, puede ser Michael... Tiene pinta de Michael... Michael, es Michael, es Michael, es Michael, ¿eh? Es Michael... Anda, mira, lo del golpe, que vamos a hacer otro golpe... Mira qué guapo... Cuando... Intentaré subir algún golpe, intentaré subir este cuando pueda... En este vídeo no haré el golpe... Pero intentaré subir el golpe... Vale, ahí está mi Bugatti... He visto un truco de cómo duplicar coches, pero no sé... Si me irá... Lo voy a intentar... Y si me sale, pues muy bien, y si no, pues nada... Se supone que era así... Tú cogías el coche... Lo ponías a un lado... Lo ponías esto... Mientras que estaba saliendo... Cuando tuviese los dos pies en el suelo... Pues... Le dabas... Así se supone que... Si ahora vuelvo a Michael estarán los coches duplicados... Otra cosa, ya lo hice con la cuenta de mi hermano... Y... Apareció... Uno encima de otro, pero boca abajo... Es decir... Que me quedé sin ningún coche... Básicamente... Me la estoy jugando ahora mismo... Joder, es que esa ropa está todo guapa... Ahora vuelvo a cambiar a Michael... En la que he cambiado a Michael... Debería de estar como... Detrás del garaje... Y... Tendré dos coches, uno encima de otro... O eso es lo que se supone que debería de pasar... Veis, estoy aquí como detrás del garaje... Y ahora debería de haber dos coches... Y los hay... Perfecto... Perfecto... Veis que hay dos coches... Habéis visto... Siempre tengo que coger la réplica... Así que bueno... Está la réplica... Y bueno... Ya... Ya la tengo... Así que... Bueno... Ya habéis visto que... Me ha sido el truco... A ver... Para que lo sepas... He dejado tu coche en casa... Incluso con... Mis mejoras... Sigue siendo un coche viejo... No es... El rollo de... Heizel... Pero... Ya me darán las gracias luego... Y porque... Hay unos hispanos... Cachas... Fuera de la Kelly... No sé... Pero vamos que... Voy donde Trevor... Que es donde me pone... Y después de lo de Trevor... Pues ya... Cortaré el vídeo... Supongo... Primero vamos a donde Trevor... Con nuestro Super Bugatti... Duplicado... Que la verdad es que... Este truco me sirve mucho... Eh... Ya habéis visto como se hace... No hace falta... Que os lo haga un tutorial... Ni nada de eso... Y bueno es... Eh... Cuando... Vas a cambiar de personaje... Le das al triángulo... A cámara lenta... Y cuando... Este... Con los dos pies en el suelo... Cuando vaya a cerrar la puerta... Pues... Cambiais de jugador... Y sin dar ningún paso... Volvéis a cambiar... Y os aparecerán los dos coches... Como... Habéis visto... Uno en... Encima de otro... Y... Nunca cojáis... El que está debajo... Porque está debajo es el verdadero... Y el viejo... O sea... Hoy el viejo... El que se ha duplicado... Que es el que llevo yo puesto... Nunca se guarda... O sea... Si tú coges el real... Y dejas la réplica... La réplica... No se te queda guarda en el garaje... Es decir... Se te... Se te va... Como... Al principio del juego... Que no hacían parches... Y la gente se quejaba... Porque los coches se le... Se les iban... Y todo eso... Pues es lo que pasa si coges la réplica... Si que coges... O sea... Si coges el real... Si que coges siempre la réplica... Que es el de arriba... Que es el que he cogido yo... Que... Esa es la réplica... Y esa es la que podéis coger... Bueno... Solo os quería decir eso... Para el truco... Y... Si me entero de algún truco más... He visto... Hacks... Que... Por supuesto... No me voy a hacer ningún hack en este juego... Solo estoy haciendo truquillos de estos... Como sabéis... Solo he hecho los dos glitch... Los de... Los aviones y... Y... Lo de esto... Y ya está... No he hecho ninguno más... Pero sé... Un hack es para tener nivel 100 en... En... En online... O no sé qué... Pero que no sé cómo hacerlo... Que lo he visto en un vídeo... Pero vamos... Que no lo voy a hacer... Si me informa... Pues os lo diré... Por si vosotros queréis hacerlo... Pero yo no... No sé de eso... Sí... Y no pienso hacerlo... No sé... No sé... No sé...